El grupo, la verdad que nos dejó más que satisfecho con lo que demostraron. De hecho, estuvimos trabajando durante todo el año para este torneo. Y bueno, fueron bastante preparados. Participamos en más de seis torneos, estuvimos en el año. Y los chicos, la verdad que nos dejaron muy bien parados. Estuvieron todas las modalidades. Especialidad de forma, lucha, lucha por equipos, roturas, forma por equipo. Todas las especialidades que se pueden competir. Nueve fueron los competidores. Cinco medallas de plata y dos de bronce. Por ahora, no tenemos muchos cinturones negros. Los chicos que están representando son cinturones de color. Dentro de poco va a haber un grupo de cinturones negros que ya nos va a ir a representar en los torneos internacionales. En diciembre, el 7 de diciembre, cerramos con el torneo selectivo para el campeonato del mundo. En el cual vamos a competir con un solo representante, cinturón negro. Que, bueno, él nos va a ayudar a ver si podemos lograr ese tan preciado. O sea, queremos llevar a uno de los chicos al campeonato del mundo. Es mi idea, es mi sueño. Y espero cumplirlo. Gracias. Gracias. Gracias.